Yo lo que odio un poquito, pero yo prefiero que siempre le pongamos que hay maniqueo, un lado y el otro. Yo prefiero que haya, era, hay muchos lados. Como complementación. Sí, exacto, porque si no, siempre estamos diciendo Cali y América, blanco y negro. Entonces, en cambio, uno puede decir, es el contrarrelato, los otros relatos, o sea, diversificar relatos es diversificar medio ambiente también. Eso también es lo que es diversidad que hay para decir. Perfecto, estoy afán si no haríamos más largo, pero dale. Bueno, yo ya he venido varias veces a hacer el recorrido en tú. Pero hay una cosa que te llamó la atención hoy. Sí, y es la Casa del Cali, porque de verdad nunca lo había visto y he pasado muchas veces allí. Yo digo, pues porque igual hay mucha rivalidad, hay mucho contexto de dichas del Cali, dichas del América. Eso me lleva a decir, por otro lado, veo una oportunidad y es en la educación a la comunidad de las heces pecales de los animales. Porque en cuanto a arte y cuanto a turismo, es hermoso, pero creo que hace falta utilizar a la comunidad en cuanto a lo que deben hacer. Hay una buena historia, también es de perro, uno. Y el gato. Y el gato, hay una historia. Y la otra que me parece a mí que yo saldría de ese detalle, que a mí me gusta Cali. Yo lo que siempre me pregunto, ¿qué tiene el fútbol que nos ayuda a pensar?